Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo me vaya Por donde quiera Te voy y te miro Si ando con otra Y por qué suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Así suenan los contenidos De Sinaloa Mamacita Tú me juraste Que amor en el bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Llorar de angustia ¿Por qué? Llorar de講a Llorar de angustia Dime paloma Llorar de angustia